Nos enlazamos con Charlie Pisa, quien se encuentra cerca del peaje de la vía a la costa para comentarnos las novedades que se registran a esta hora de la mañana. Buenos días, Charlie. Adelante con tu informe. Muchas gracias, Rosalina. Aquí informándoles en cuanto a lo que pasó el día de ayer, aproximadamente a las 15 horas, cuando un vehículo impactó la caseta del peaje de la vía Guayaquil-Salinas. Y como ustedes observan, no existe. ¿Por qué? Quedó totalmente destruida. El vehículo de las imágenes, si nos ayuda nuestro compañero productor, lo que ocurrió el día de ayer fue que un automóvil que venía de la vía Progreso-Guayaquil impactó. Imagínense, ese tubo de metal, uno similar estaba desde el otro lado y fue desprendido desde su base por el fuerte impacto. Luego, la caseta que se encontraba aquí fue destruida. En el interior estaba la señorita recaudadora y el supervisor, quienes fueron afectados. Y uno, la ciudadana, quedó en ese lugar herida. Imagínense las cortadas y el golpe que recibió con vidrios que se encontraban. Miren. Si nos ayuda nuestro compañero Efraín. El grosor del vidrio, ¿dónde quedó la ciudadana? En ese lugar, desde la caseta aproximadamente dos metros. Y en la parte de acá, me dicen los testigos que voló el ciudadano. Intentó agarrarse este tubo en el aire, pero cayó en este sitio. Él es el que está más grave, según los agentes de la CTE, con quienes conversamos hace pocos minutos. Los testigos nos indicaban de que aquí están tratando por ahora de verificar y que los ciudadanos regresen de Progreso a Guayaquil con precaución por los trabajos que todavía están realizando aquí en la caseta en la remoción de los escombros. Buenos días. Buenos días, licenciado. Gracias, licenciado. Totalmente, totalmente. En cuanto a las personas que se encuentran heridas, ¿qué conocimiento tienen ustedes? La señorita Gisela Romero está estable, donde podemos conocer. El señor Osvaldo Martillo sí está, tiene pronóstico así, en forma preliminar. Está más grave. Sí, un poquito más grave. Ahora, ¿pero al conductor le realizaron alguna prueba de alcoholemia? Claro. Podría ser que quizá de pronto el conductor, algo de cansancio físico, quizá venía recién almorzando esa hora, venía conduciendo y ya pues los efectivos. Impactarse directamente en la caseta, imagínense. Ni siquiera más adelante. Y dentro del informe pericial que emitiría lo que es lo ya, entre las causas basales concorrentes, podríamos tomar en consideración de que, como causa basal, podría ser que se le explotó un neumático. Y como causa concorrente, que a causa de la explosión de neumáticos, vino a impactar el vehículo contra la caseta número uno. Y causando desgraciadamente la desgracia. Muchas gracias, señor. En unos minutos estaremos conversando más con ustedes. Les mostramos. Los escombros están en la parte posterior. Ya están retirando todo lo que quedó de la caseta. En cuanto a las sillas, el escritorio de la señorita y la estructura del lugar de trabajo de la ciudadana que se encuentra hospitalizada en un sanatorio del sur de Guayaquil. Les mostramos. Para ser un poco más específicos. Así estaba la caseta. Veamos. Esto es un tubo muy fuerte. La estructura, cómo ella estaba trabajando, igual que la señorita ya, y cómo quedó en estas condiciones. Totalmente destruida. Y están retirando en ese instante ya lo que quedó de esa estructura. Nosotros en pocos instantes les tendremos más detalles en cuanto al trabajo que realiza la CTE en este sitio para poder tratar de que los conductores tengan más precaución en ese lugar. Y, por ejemplo, el carril de los tres carriles de... En el sentido, si usted va a viajar a la playa de Guayaquil a Progreso, perdón, estamos hablando de cuatro carriles de salida. Uno está cerrado por el trabajo que están realizando. No hay congestionamiento en ese instante. Se está registrando un flujo normal de vehículos. Y en cuanto a los carriles de regreso hacia Guayaquil, están totalmente habilitados para conocimiento de los ciudadanos que van a tomar esa importante vía de salida del puerto principal. Compañeros, buenos días. Muchísimas gracias, Charlie, por tu informe. Y a propósito, a la recomendación a esto, indudablemente, que tiene que bajar la velocidad, tener la suficiente pericia para poder conducir. Y, sobre todo, el mantenimiento. Yo decía que tenía un problema las llantas, los vehículos, y explotó precisamente una de las llantas. Y eso dio paso a que exista ese accidente de tránsito. Siempre estar revisando y hacer controles periódicos a los automotores para que no pase este tipo de situaciones. Si tú vas por la vía a la costa, indudablemente, a la península es porque viajas regularmente. Entonces, yo creo que sí debe realizarse una revisión exhaustiva antes de viajar hacia los diferentes sitios a la península, me querido Charlie.